Los europeos tienen una serie de cantidades que se canalizan para la creación de empleo a través de la Junta de Andalucía, en este caso, a través de las comunidades autónomas y que se materializa y se mecaniza a través de los ayuntamientos. Esto, como sabéis, son tres franjas de edad, son proyectos que ahora hay que preparar porque esto se publica el 6 de septiembre, hace prácticamente cuatro o cinco días, en el Boja y que, como es natural, estamos desde el ayuntamiento ya elaborando proyectos porque hay que acomodar las necesidades y las demandas que podamos tener con el presupuesto y con lo que es el contenido del programa. Son tres franjas de edad, de los 18 a los 29 años, a partir de 29, es decir, de 30 a 44 años y luego mayores de 45, que sería otro programa con distintas cantidades en su contenido. Sería 1.288.000 euros para lo que es la franja de edad más joven, entre los 18 y 29 años. Serían 672.000 euros entre los 30 y 44 años y 573.000 para mayores de 45.000 euros. Esto, lógicamente, debe ser cuando se tenga toda esa procesada, toda esa información y todos esos proyectos y demás. Esto comenzará probablemente, seguro que antes de Navidad. No creo, no creo que se pueda hacer, ojalá y se pudiese hacer con más prontitud, pero cuando menos a primero de año creo que estaremos en disponibilidad de poner en marcha estos proyectos como todos los ayuntamientos, cuya distribución en virtud de habitantes y dimensiones se proporciona como es natural. Gracias.